Y ahí es por bloque. A esos seis sábados se les llama bloque. Cada bloque hace un poco más de tiempo. ¿Y por cuánto tiempo? Cuatro años. Cuatro años menos. Bienvenida a la universidad. El haber ingresado a la Universidad de la Cruzana no fue obra de la casualidad, sino el producto de tu esfuerzo y trayectoria escolar. Queremos decirte a nombre de todos los que nos honramos de trabajar para la universidad que deseamos que tu trayectoria...